Por eso lo empató y consiguió tres puntos que no son de oro. Son de platino, de oro, de plata, de lo que quieras. Javier Santos. Tres puntos que son de platino, son más que de oro, decía el ruso recién en el comentario, cerrando el comentario final, Juan Amador Sánchez. Sí, la verdad que sí. La verdad que nos venía bárbaro poder ganar y sacarnos toda esa mufa que tenemos, que es una cosa del otro. Les dije en el entretiempo que lo ganábamos, lo dábamos vuelta, porque lo vi bien en el primer tiempo. Cometimos un par de errores que nosotros nos equivocamos y nos hacen los goles. Pero por suerte entraron las que tenían que entrar y fuimos a buscar el triunfo. Se ganó, que es lo importante. Ganamos, que es lo más importante. Gracias, Juan. Juan Amador Sánchez, el técnico del...